Noe y los herederos Dicen que soy tu muñeca, la esclava de honor Que te sirve el amor cuando tú lo deseas Y que me llevas así, dándome vueltas y vueltas Solo para presumir y que vea Tu muñeca, eso es La que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, tu muñeca Sí señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más La que usas y que tiras y ya está Tu muñeca, eso es Mi vida Dicen que soy tu muñeca, que no cambiarás Y si espero algo más, es que el sueño despierta Dicen que nunca podré arrepentirme bastante De cometer el error de amarte Dicen que soy tu muñeca, que me escribirás Y una noche dirás, ahí tienes la puerta Tu muñeca, tu muñeca, es que yo soy para ti Solo eso Tu muñeca, tu muñeca, eso es La que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, tu muñeca Sí señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más La que usas y que tiras y ya está La que usas y que tiras y ya está